y informamos que los cuerpos río abajo, el cadáver sin vida, o mejor dicho el cuerpo sin vida de Bayron Javier Sánchez de 9 años, un pequeño que pues por ir detrás de una chancleta en este río ha perdido la vida bueno él se perdió el pasado 7 de septiembre, desde ese día lo están buscando y hoy lamentablemente acaban de encontrar el cadáver del pequeño Bayron, Ariel Sánchez de 9 años de edad lo encontraron en el río abajo, kilómetro 22 frente al cementerio, que lamentable noticia esto nos deja, nos deja conciencia del cuidado que hay que tener y de la observancia constante con los menores de edad, él inocentemente se acercó a buscar su chancleta, su sandalia se lo llevó el río y lamentablemente ha sido el cuerpo sin vida del pequeño Bayron, Ariel Sánchez lamentablemente esta es una noticia que golpea a su familia ante tantas personas y familias que viven en las orillas del río, Bessi Lorena y amables televidentes que es una responsabilidad penal para los tutores o padres de familia que irresponsablemente dejan a sus niños cerca de estos ríos lamentable noticia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!